De ese antro de quinta Donde asesino mis noches Volvía yo tambaleando Raspándome los revoques Ella bajaba de un auto importado Maldiciendo y gritando Al calavera cazado Que le estaba abandonando Hasta la maldita luna Se había caído en su espalda Iluminándole el pelo Los ojos y un par de piernas bien largas Disimulando la curda me le acerqué No vi venirle en los ojos Esa mujer que enfurecida Y estaba idiota No teme hacer que es borracho Vos no me conoces Pero que mujer peligrosa Se apareció como quien quiere la cosa Pero que ciudad más maravillosa Llevarme esa flor hasta ahí Pero que mujer peligrosa Se apareció como quien quiere la cosa Pero que ciudad más escandalosa Llevarme esa flor Llevarme esa flor hasta ahí Palmas Vamos Palmas Le dije tranquila reina No se zambulla en la pena Y no decide con este borracho Los actos del calavera Si se le antoja ahora mismo Yo le bajo las estrellas Pues la luna ya la tiene hace rato Bajándole por las piernas Secó sus ojos llorosos y me sonrió Y después de una disculpa me ordenó Que la acompañe para vengarse De aquel idiota Que tanto la lastimó Pero que mujer peligrosa Se apareció como quien quiere la cosa Pero que ciudad más maravillosa Llevarme esa flor hasta ahí Pero que mujer peligrosa Se apareció como quien quiere la cosa Pero que ciudad más vertiginosa Llevarme esa flor Llevarme esa flor hasta ahí Pero que mujer peligrosa Se apareció como quien quiere la cosa Pero que ciudad más maravillosa Llevarme esa flor hasta ahí Pero que mujer peligrosa Se apareció como quien quiere la cosa Pero que ciudad más escandalosa Llevarme esa flor Llevarme esa flor hasta ahí Llevarme esa flor hasta ahí Llevarme esa flor hasta ahí Llevarme esa flor hasta ahí